En YouTube, ahí se, mirá, me parece que, no sé si era Sonia o quién, pero nos estaba escuchando y se dio de baja y se tiene que conectar por YouTube. De todos modos le podemos mandar el link. Bueno, igual ya estamos transmitiendo, así que si quieren, si les parece, empezamos. ¿Me escuchan fuerte y claro los dos? Bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos a dar entonces la bienvenida a este evento virtual, claves para entender el conflicto palestino-israelí organizado por el Dipló. Del otro lado hay un montón de suscriptores a la revista que están escuchándonos. Les agradecemos mucho a todos por acompañarnos, por estar acá y también por suscribirse, por ser parte del público y de la comunidad del Dipló. Lo que vamos a hacer ahora es charlar un ratito con los que son los dos grandes especialistas que hay en Argentina y en Medio Oriente, una región muy difícil, muy compleja, sobre la cual se habla mucho y se sabe poco. Hay poca gente que sepa lo que saben Pedro y Ezequiel sobre Medio Oriente y además tenemos el gusto de haber publicado los dos libros de ellos sobre Medio Oriente. Los tengo acá y los muestro. El primero, que es un libro clásico, ya tiene muchos años, ha sido actualizado, editado, reeditado y vuelto a reeditar en sucesivas ediciones, es El conflicto palestino y resli, 100 preguntas y respuestas, libro que escribió Pedro y que reeditamos hace no tanto, Pedro habrá sido hace un año o dos, en esta bonita edición que tengo acá en mis manos. Pedro, seguramente ustedes lo conocen, es periodista, sociólogo, tiene una cátedra en la UBA que se llama Sociología de Medio Oriente, ha sido conductor y participó en un montón de programas de radio y televisión, trabaja mucho América Latina y sigue trabajando mucho Medio Oriente, donde también vivió, vivió en Israel. Una de las particularidades tanto de Pedro como de Ezequiel Coppel es que no solo conocen Medio Oriente a través de haberlo estudiado o haber leído, sino a través del conocimiento en el terreno, los dos vivieron en Medio Oriente, en diferentes lugares. Por un lado entonces el amigo Pedro Brieger, por otro lado Ezequiel Coppel, hace no tanto tiempo, poquito, publicamos este libro, Medio Oriente, lugar común, en la misma colección que el libro de Pedro, siete mitos sobre la región más caliente del mundo, lo que hace Ezequiel en este libro, que tiene una buena tapa también, es desmontar o deconstruir los principales mitos que recorren el lenguaje sobre Medio Oriente, los tópicos, por ejemplo, la idea de que la democracia es incompatible con el Islam, la idea de que la opresión de las mujeres árabes es resultado del Islam, de la religión, la idea de que todo lo que pasa en Medio Oriente es responsabilidad, o de Estados Unidos o de Medio Oriente, en fin, es un libro muy interesante para los que quieren meterse en la realidad de Medio Oriente, Pedro nació en Argentina, estudió periodismo, fotografía y cine, vivió en Medio Oriente... No, fotografía y cine no, eh, no, 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 no. No, Ezequiel, perdón, estoy hablando de... Ezequiel sí, yo no. Ezequiel sí, Pedro no. Pedro es fotogénico, pero no estudió fotografía. Y Ezequiel vivió en Medio Oriente, en Egipto, en Israel y en Cisjordania, Ezequiel, ¿verdad? Sí, en Cisjordania, sí, en Cisjordania. Cisjordania, bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si les parece, les voy a hacer una o dos preguntas a cada uno. Les pido, Pedro y Ezequiel, que seamos televisivos en esto, a ver si podemos cortar a las cinco, que Pedro tiene que ir a dar clase. Empezamos por Pedro, y obviamente el disparador es la escalada de conflicto entre Israel y Palestina, Israel y los palestinos sobre todo en Gaza. Entonces la primera pregunta, Pedro, es bien concreta. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación? Buena pregunta. Difícil responder, tal vez, el hecho de que esta historia ya la vimos, esta película ya la vimos, esto que parece una frase hecha, ¿no? Si miramos los últimos 20 años, vamos a encontrar varias intervenciones militares israelíes en la franja de Gaza, incluso en el 2014 una intervención militar muy fuerte, y si miramos lo que dice hoy el gobierno israelí, y miramos lo que dijo en el 2014, o vamos más para atrás lo que dijo veces anteriores, vemos un discurso muy similar. El objetivo es destruir a la organización terrorista jamás, algo que no han logrado y que probablemente no logren, y que es matar a sus dirigentes o a sus principales responsables, entonces cada tanto dicen, hemos logrado una gran victoria porque matamos a esta tal cual dirigente, y esta es una película que ya vimos. Es más, Israel asesinó en su momento a los dos principales líderes históricos de jamás, y sin embargo hoy tenemos otros líderes dentro de jamás. Creo que el problema es que mientras la dirigencia israelí no comprenda que hay un círculo de ocupación, resistencia, represión, resistencia, y que esto continúa, no va a haber algún tipo de solución, y está claro que en la visión de quienes hoy gobiernan en Israel, esto no está, no es una posibilidad. Y me centro principalmente en Israel porque es un estado consolidado, poderoso, que tiene las posibilidades de plantear temas con mucha fuerza, porque además tiene apoyo internacional, y del otro lado nos encontramos con palestinos que viven bajo ocupación, con organizaciones políticos militares, clandestinas, semiclandestinas, que tienen difícilmente la posibilidad de proponer algo desde un grado de debilidad muy grande. Por eso digo que esta situación es asimétrica y la hemos visto en muchísimas oportunidades. Lo que me preocupa es que sea otra vuelta más, que haya un cese al fuego, que se está negociando, y que por un tiempo la gente piense que todo se calmó. Ezequiel, aprovecho para contarle a los que están del otro lado en YouTube que pueden formular sus preguntas a través del chat. Yo las voy a mirar y se las voy a después trasladar a Pedro y Ezequiel. O sea, que todo el que quiere preguntar algo, póngalo en el chat de YouTube. No sé si vamos a poder responder a todos, pero vamos a tratar de responder por lo menos algunas preguntas. Ezequiel, una de las cosas que se menciona mucho es el quiebre de la convivencia hacia adentro de Israel, lo que se llama las ciudades mixtas, donde conviven árabes y israelíes. ¿Esto es un problema para vos, efectivamente? ¿Es algo nuevo de esta vuelta, como decía Pedro, que hay varias vueltas de este conflicto? ¿Eso es algo nuevo? No, yo no creo que sea tan nuevo. Yo creo que es una ilusión, los israelíes tienen una ilusión que pueden separar a los palestinos. Es decir, este mismo tipo de violencia la vimos al principio de la Segunda Intifada. La gente tiende a olvidar que la Segunda Intifada también fue un levantamiento de los árabes y israelíes dentro de Israel. Una cosa que inflamó mucho la Segunda Intifada fue la represión israelí. ¿Cuánto fue, Ezequiel, la Segunda Intifada, recordando? Este es octubre del 2000, empieza. Fin de septiembre, octubre del 2000. No, esa es una ilusión que yo creo que tienen los israelíes, de que pueden dividir a los palestinos. Que los palestinos de Gaza son unos, que los palestinos de Jehusa en este son unos, que los palestinos que viven dentro de Israel son unos, y que los palestinos de Segunda Intifada son otros. Esa es una ilusión que queda completamente borrada cuando surge un tipo de intifada o levantamiento. Yo creo que lo que pasa es que los israelíes todavía, principalmente los israelíes, y también, por ejemplo, algunos palestinos, o por ejemplo, jamás, no entienden que la única solución es política. No hay solución militar para esto. Israel no va a reconquistar la Francia de Gaza, porque se fue el 2005, porque no la podía controlar realmente, y jamás no va a derrotar a Israel. Entonces tenemos una especie, todo el tiempo, de cul de sac. Todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que te llegue, no sé, a una decisión un poco más general. Y vos, Pedro, crees que, articulando con lo que dice Ezequiel, que esta solución política, hay posibilidad de que llegue, porque uno mira las últimas campañas presidenciales en Israel, o las últimas campañas del primer ministro de Israel, y parecía como que el tema de los palestinos prácticamente no se hablaba, no se hablaba de otras cosas. ¿Qué pasa ahí, entonces? Sí, es verdad, y la ilusión que hubo en Israel muy fuerte en septiembre del año pasado, con lo que llamaron los Acordos de Abraham, porque Israel recibió todo el apoyo de Trump, se hicieron la ilusión de que Trump iba a ser reelegido, y que iban a tener ocho años de apoyo, si ya tiene Israel el apoyo importante de los Estados Unidos e incondicional, iba a lograr mucho más. Recordemos que el presidente Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, reconoce el territorio del Golán, que es de Siria, que Israel ocupa desde 1967, como perteneciente a Israel, dice que va a mover la embajada, la mueve, de hecho, parcialmente, y realmente había mucha euforia en Israel, incluso porque habían llegado a un acuerdo con Bahrein y Emiratos Árabes, dos países que yo en su momento lo dije, son irrelevantes para el conflicto, no estuvieron en guerra con Israel, no tienen frontera con Israel, el tema central es la cuestión palestina, y efectivamente la evadieron, y entonces pensaron que los palestinos ya no tenían fuerzas, la OLP atomizada, jamás concentrada en la franja de Gaza, y una ilusión de que, ya está, esto se acaba, esto se va a perpetuar para siempre, porque somos muy poderosos, y tenemos el apoyo de la primera potencia mundial, y en septiembre del año pasado, yo decía, es una ilusión, la centralidad de la cuestión palestina, no se elimina después de la muerte de Arafat, no se elimina con la OLP atomizada, y no se elimina, aunque destruyan a jamás, porque el tema de la ocupación, va mucho más allá de jamás, o de algún dirigente político de la OLP. A ver, Ezequiel, yendo un toque a la historia, y de nuevo también articulando con lo que decía Pedro, ¿cómo se explica que, después de una, otra y otra derrota militar, derrota militar, derrota diplomática, de acorralamiento territorial, el pueblo palestino siga, ¿qué es lo que hay ahí, digamos? Hay una cuestión étnica, religiosa, moral, política, territorial, ¿dónde está? Yo siempre digo que sacar la religión de un lugar tan sensible como Tierra Santa es muy complicado, pero el conflicto es territorial. Yo creo que lo que tendrían que, no sé, por ejemplo, pensar un poco los israelíes, o la comunidad internacional, es que los palestinos son mucho más parecidos a los judíos de lo que la gente piensa. Es decir, si los judíos no dejaron su idea de una independencia nacional, luego de dos mil años de vagar por la diáspora, no sé por qué la comunidad internacional o los mismos israelíes tienen la idea que los palestinos lo van a olvidar en cien años. Entonces, todo el tiempo, como bien decía Pedro, se piensan que como están muy débiles, van a acordar, o van a ser de algún lugar un líder palestino que va a condonar la ocupación de la mayoría de sus tierras, y eso explota, les explota en la cara, explota en la cara porque en el momento que siempre, ya pasó la primera intifada, pasó en el Día de la Tierra en el 70, pasó en la segunda intifada, cuando los palestinos parece que están completamente derrotados, levantan la mano y dicen, acá estamos. Es una lucha territorial, y como toda lucha territorial, hasta que no tenga un tipo de solución justa para algún lado, porque este también es otro tema, siempre se dice que la oferta hacia los palestinos fue generosa, lo que pasa es que se olvida la opinión de los palestinos. ¿Qué oferta es? La de Can David del 2000. Con Clinton, ¿no? Arafat, Clinton y Barak. Y Barak. Hay una oferta inicial de Barak hacia Arafat, que era menor del mínimo histórico, lo que los palestinos están dispuestos a acordar, que es el 22% de todo el territorio a disputar, incluido Israel, Cicordania y Gaza, esa oferta no se da. Más adelante hay una oferta un poco mejor de Clinton, pero bueno, ya Barak había anunciado que iba a dejar el gobierno, ya estaba todo como desmadrado, por decirlo de alguna manera. Y Ezequiel, te traía una pregunta del público, de uno de los suscriptores que está mirando. ¿Con qué recursos cuentan los palestinos para dar esta lucha, digamos? Porque parecen un pueblo cercado, con poco apoyo internacional, que han ido perdiendo consenso, incluso dentro de los propios países árabes. Digo, más allá del espíritu de reivindicar su territorio, ¿qué más tienen, digamos? Y no mucho más, pero eso es un montón también, el deseo de la independencia es muy fuerte. Yo recuerdo una conversación que había tenido el antiguo canciller Shimon Peres, con Shoshua Lebowitz, un filósofo judío, donde Shimon Peres le decía a él, en el Marip apareció, en un diario israelí, donde le decía, los palestinos no tienen nada para entregar, no tienen Estado, no tienen ejército, no tienen nada. Ya lo más importante nos lo dieron en Oslo, que es reconocernos como Estado. Yo creo que también es un error israelí, pensar que ya no les queda nada. Bueno, les queda el deseo de tener un Estado independiente. Pedro, ¿qué tiene que ver esto con la derechización de la política israelí que se viene comprobando en los últimos años? El hecho de que el laborismo israelí haya ido perdiendo fuerza y que todos los últimos gobiernos de Israel hayan sido coaliciones entre la derecha y la extrema derecha, entre la derecha y las comunidades religiosas, los partidos religiosos. ¿Cómo influye en esto? Creo que mucho y retomaría algo que dijo Ezequiel respecto del lugar de la religión y también la cuestión territorial o nacional. 1967 es un año clave, porque hasta ese momento Israel estaba gobernada por el Partido Laborista, como vos dijiste, y la cuestión era básicamente territorial. No había una aspiración de conquistar la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, donde está el famoso muro de los lamentos, como se lo dice en castellano, muro occidental, como se le dice en hebreo. Eso no era parte de los planes. Los símbolos religiosos existían, pero estaban bastante tapados, no se veneraban, salvo pequeños grupos religiosos, no se veneraban las tumbas. Dentro de Israel, digamos, estás diciendo, Pedro. O sea, dentro de Israel, dentro de la política israelí, la reivindicación de apropiarse de eso no estaba, digamos. No, no era una cuestión central, salvo para la extrema derecha, que era minoritaria. Los símbolos, las tumbas, por ejemplo, eran un lugar de peregrinación, como en el norte de Israel, donde hace pocas semanas hubo un desastre porque se cayeron unas tribunas, la gente iba a peregrinar esas tumbas, hay varias en el territorio de Cisjordania, pero no había una gran reivindicación por ese territorio. En 1967 pasa algo muy importante, sin entrar en detalles porque es largo de contar, por supuesto, y es que lentamente se empieza a colonizar ese territorio y ya no se lo ve más como un territorio en el sentido que lo planteaba Ezequiel, vamos a negociar un territorio, sino que se empieza a decir ese territorio es nuestro, volvimos a nuestra tierra. Y cada vez se fue reforzando el sentimiento nacionalista y religioso de pertenencia de ese territorio. Si vos mirás la prensa israelí mayoritariamente en 1967, 1968, se referían a ese territorio ocupado en 1967 como territorios administrados. ¿Por qué administrados? Porque los administramos por un tiempo, en algún momento nos sentaremos a negociar y los tendremos que devolver. No son nuestros. Si vos mirás hoy la terminología en los medios de comunicación israelíes, en su inmensa mayoría, se habla de Judea y Samaria. Se toma un concepto bíblico de pertenencia única nuestra, que Ezequiel puede desarrollar o más, porque estuvo hace muy poco tiempo en alguno de los asentamientos judíos en Cisjordania, para comprender mejor la mentalidad de esa gente. y cuando entra la religión y en el campo palestino también crece un movimiento de resistencia islámico, su palabra dice islámico, la tierra para negociar ya es mucho más difícil de negociar, porque estás planteando que esto es mío desde un punto de vista religioso. Pero, como decía Ezequiel, conoce muy bien, y estuvo hace muy poco, tal vez como para poder desarrollar más este punto. A ver, Ezequiel, nos contás esto, porque es interesante, porque la idea ahí es que es más difícil todavía de resolver, porque no es solo una cuestión de fronteras no sé qué, sino que hay determinados símbolos religiosos o cuestiones que están dentro de esos territorios, ¿no? Es clave lo que dijo Pedro. Es como despertar un golem dormido, de alguna manera. Es decir, mucha gente, muchos que han estudiado el conflicto, no sé, en sus inicios, inclusive la guerra de la independencia israelí del 48, se dice que Ben Gurion, como el líder de los sionistas en ese momento, el primer primer ministro de Israel, tuvo la posibilidad de avanzar sobre Cisjordania, y no quiso, porque sabía que podía despertar cierto fervor religioso, como un demonio dormido, como un genio dormido. Y eso es lo que pasó, es justamente como dice Pedro. Inclusive el laborismo, en los primeros años que gobierna, después de la ocupación, hasta el 77, plantan, digamos, las colonias muy cerca de la frontera, para tratar, por si en algún momento uno se retira, dejar un espacio para no tener que levantar colonias muy adentro. Lo que pasa es que Israel colonizó, de alguna manera, la tierra bíblica de Israel, y despertó todo lo que es el mesianismo judío que está adentro. Y bien como dijo Pedro, la mezcla entre mesianismo, nacionalismo, religión, hizo un combo perfecto, un combo muy difícil de desarmar, porque aparte mucha gente... Disculpame. No, no, te redondeo algo que decís, Ezequiel, a ver si está bien dicho. Y además, ahora se agita eso, porque Netanyahu hace la colonización parte de su programa político, digamos. Es un consenso, es como dijo Pedro, se habla de Judea y Samaria, se dice no abandonar las tierras bíblicas de Judea y Samaria. Incluso la gente tiene una especie de consenso. Vamos un poco más a la cuestión. Los mapas que uno estudia en la escuela dentro de Israel, no hay fronteras. Si uno llega a Israel, el mapa que te dan, el mapa de turista que te dan, no hay fronteras. Está marcada la frontera. Es como la frontera de Jordania. La del 67, Exactamente. La famosa línea verde. Exactamente. Y lo que es la antigua tierra de Israel. A ver, explícanos, Ezequiel, dónde termina cuando vos llegás a Israel, porque es interesante, esto es muy concreto y está muy bien verlo así. Vos llegás a Israel, te da un mapa al Ministerio de Turismo, dónde termina Israel, o sea, cuál es el límite. Y Jordania, de alguna manera. O sea, que incluye todos los territorios palestinos de Cisjordania, digamos. Sí, y Gaza está, algunos marcados y algunos no. Sí, todos los territorios palestinos de Cisjordania. Es decir, como dijo Pedro, lo que Israel avanzó luego de la guerra del 67, lo que la partición de las Naciones Unidas alocaba a un Estado a Arabia o a un Estado palestino. Sí, lo que debía ser el territorio... No sabemos que la franja de Gaza. Creo que si hoy llegás a Israel a hacer turismo, creo que no está la franja de Gaza incluida, pero sí el Golán, que según Naciones Unidas es territorio sirio. Pero había que revisar un mapa turístico del último tiempo como para poder comprobarlo. igual está interesante el punto porque es una forma de entender cómo los propios israelíes plantean hacia adentro de Israel y hacia la gente que llega dónde termina efectivamente su territorio. A ver, Pedro, para poner el punto en el conflicto más amplio de Medio Oriente, que es un conflicto que tiene un montón de aristas, hay guerras por delegación, si uno agarra el mapa amplio de Medio Oriente hay líos por todos lados. ¿Cuánto influyó en esta nueva escalada entre Israel y Palestina y los palestinos? Entre Israel y Palestina, la política exterior de Irán que tiene intereses en la región, el cambio de política exterior en Estados Unidos, el cambio de las monarquías del Golfo, ese rompecabezas, ¿cómo lo armamos? A ver, la revolución de Irán de la revolución islámica y desde que nació la República Islámica en 1979 fue clave en el cambio de un discurso hacia una política más religiosa. De hecho, tanto el movimiento de resistencia islámica jamás como el Hezbollah, el Partido de Dios en el Líbano, surgen básicamente después de la revolución iraní de 1979, aunque hay muchas diferencias entre jamás y Hezbollah. La gente tiende a simplificar y que son lo mismo, tiene que ver con las diferencias dentro del Islam, porque los iraníes en su inmensa mayoría son shiitas, igual que los libaneses del Hezbollah, y en jamás son sunitas. Es más, donde se vieron las diferencias más concretas fue en la guerra civil en el Líbano. Jamás apoyó gran parte de la lucha en contra del presidente Bayar el-Assad y el Hezbollah salió a combatir al lado de las filas de Bayar el-Assad. De hecho, eso provocó un quiebre y un rostro entre Jamás y Hezbollah, porque estaban en líneas diferentes. Hoy volvieron a tener mejor vínculo. pero lo importante de la revolución iraní es que mientras sube el discurso religioso impulsado por Irán, decae al mismo tiempo el discurso nacionalista, que era el nacerismo de la década del 60 y del 70. Entonces, el concepto religioso pasa a ser mucho más importante que el concepto nacional. Y esto tiene un impacto en la región, no solamente en la región, tiene un impacto en todo el mundo árabe-islámico. Por eso, bueno, mencioné el surgimiento de Jamás y Hezbollah y el mapa de enfrentamiento entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, Qatar más vinculado a Irán. Bueno, diferencias que hay en un mapa que sería bastante complicado de expresar. Pero, en esencia, no cambia la centralidad de la cuestión palestina. Sea porque los palestinos los apoyaron en el pasado los nacionalistas, sea porque ahora los apoyan grupos o partidos más religiosos. Desde miradas diferentes marca la centralidad de la cuestión palestina. Por eso, yo reitero, por eso en septiembre del año pasado mientras había gente en Israel que festejaba por esos acuerdos de Abraham, yo decía, esto es una ilusión, realmente están viviendo en algo que no existe. Emiratos Árabes para el conflicto palestino-israelí es absolutamente irrelevante. Bahrein es absolutamente irrelevante. Lo importante es Egipto en todo caso y aunque Egipto haga un acuerdo de paz con Israel a espaldas de los palestinos, la centralidad de la cuestión palestina va a seguir estando. Ezequiel, ¿querés agregar algo a esto del tablero más amplio? Sí, yo recuerdo que Rabin decía que él quería llegar a un acuerdo con el OLP porque si no llegaba a un acuerdo con el OLP Israel se iba a encontrar con un actor mucho más violento y religioso. Yo creo, coincido con Pedro, yo creo que lo único que cambiaría un reconocimiento que cambiaría a Israel que haría un cambio de timón sería el reconocimiento de Arabia Saudita. Eso sí, porque Arabia Saudita tiene una nómina de clérigos alrededor del mundo, contra un sistema de mezquitas, una billetera enorme que eso sí, aparte sería la bajada de los custodios de la Meca reconociendo el Estado judío. Porque Arabia Saudita no reconoce hoy a Israel todavía. No, no, yo creo que sería un cambio total. No, perdón, sí lo reconoce. Sí, es verdad, tienen contactos por abajo. A ver, perdón, agreguemos un matiz, en el año 2002 Arabia Saudita presentó con toda la Liga Árabe una propuesta de paz que dice vamos a reconocer todos los países árabes al Estado de Israel si se retiran de Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, tiene razón Ezequiel, no hay un reconocimiento pero hay una disposición a un reconocimiento explícito. Perdón que me metí. No, no, perfecto. Y aparte lo que dice Pedro es clave porque esa oferta que le dio la Liga Árabe a Israel que tiene que retirar de todo Gaza, todo Cisjordania y también de Jerusalén, esa oferta volvió loco jamás. El atentado más fuerte de la segunda entifada donde vuela en el medio de la celebración de Pesac, donde vuela un hotel en el medio de Netanya que inicia la reconquista a los territorios ocupados. Será justo, jamás, casi lo declara diciendo nos asustamos de la oferta de la Liga Árabe que puede llegar a algún tipo de entendimiento y la forma que hicimos para atorpedearlo por los aires fue el atentado más grande de toda su entifada. Ezequiel, venimos hablando mucho de, hasta ahora pusimos mucho el foco en Israel, ahora te propongo poner el foco un segundito en Palestina. La división de la conducción política entre Hamas y Al-Fatah, ¿cómo juega en esto? ¿Qué importancia tiene en esta escalada? Y es un beneficio de Israel que estén divididos. ¿Le conviene a Israel que estén divididos? Y el famoso divide y reinará de alguna manera, porque Israel siempre puede decir que no puede llegar a arreglar nunca con los palestinos porque los palestinos están divididos. Ese es un discurso muy habitual en Israel, que es, no hay interlocutor del otro lado, ahora hasta cierto punto si están divididos es cierto o no. Y sí, están divididos. Pero igual, jamás, que no es un grupo de simpatía bajo ningún punto, incluso ha dado, no solamente muestras sino declaraciones que están dispuestos a llegar a una especie de ciencia al fuego con Israel. Y no por cinco años, por veinte, por treinta, porque ellos van a ser un grupo religioso, reconocen los límites del profeta para lidiar con sus enemigos. Ellos no pueden reconocer según sus creencias religiosas un Estado judío en antiguo territorio musulmán, como dicen ellos, pero pueden llegar a un entendimiento o una calma o un cese al fuego. Entonces, también hay una puerta abierta. ¿Quién llama encima de esta puerta a abrirla con Hamas? Aunque ustedes no lo puedan creer, Pedro lo sabe, es el establishment militar israelí. Porque saben que la solución no puede ser militar. y porque, como decía antes, Israel no va a terminar derrotando el deseo de los palestinos por una independencia. Entonces, el establishment militar israelí le dicen, llegue a un acuerdo con Hamas, porque aparte Hamas cada vez es más fuerte. Está llegando a la situación casi Hezbollah. Hamas tiró la misma cantidad de cohetes en estos nueve días de la que había tirado en la anterior guerra en 42 o 47 días. Entonces, llegue en algún entendimiento con Hamas. Denle algo a la OLP para que la OLP le pueda vender a su pueblo de que están llegando algo. Porque la OLP, para mucha gente, pero cuando estuve en Cisjordania, la OLP termina funcionando casi como una policía de Israel. Termina como controlando los disturbios contra la ocupación israelí. Y cada vez están perdiendo más a la calle. Están perdiendo más a la calle de Palestina de alguna manera. Y muchos dicen, denle alguna concesión a la OLP, porque lo que viene después de la OLP incluso puede ser peor que Hamas, ciertamente. Pedro, el hecho de que Hamas no reconozca formalmente el derecho a los judíos a tener un Estado dentro del territorio de Israel. ¿Hace que sea imposible la negociación? O como decía Ezequiel, ¿se puede buscar un mecanismo por el cual dicen que bueno, cese al fuego de 50 años, no sé qué? O sea, este no reconocimiento, ¿cómo juega? ¿Del lado palestino hacia el lado israelí? Mira, los movimientos políticos en general, sea de la ideología que fueren, son pragmáticos. y cuando se enfrentan a la realidad, salvo algunos pequeños grupos, perdón, tampoco todos, ¿no? Están dispuestos a negociar y hacer concesiones aunque no les guste. La OLP nació en 1964 y decía que hay que destruir el Estado de Israel y que esto no se negociaba. Y sin embargo, se sentaron a negociar en 1993 e incluso antes reconocieron formalmente la existencia del Estado de Israel con las fronteras reconocidas por Naciones Unidas entre el 49 y 1967. No porque les guste, sino porque se dieron cuenta, algo que dijo antes Ezequiel, no se puede destruir al Estado de Israel. Está ahí, punto, ya está. De la misma manera que Israel no puede destruir, no digo a Hamas o a la OLP, sino al pueblo palestino, básicamente. Con Hamas pasa algo similar. De hecho, ellos han emitido todo tipo de documentos donde dicen que están dispuestos de llegar a una tregua con Israel por 100 años. Una tregua. Bueno, eso es casi como reconocer, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué te están diciendo con esto? Bueno, vamos a llegar a una tregua. ¿Por cuánto dimos? 100 años, son varias generaciones. Ahora, parece que sentarse a negociar. Está claro que te sentás a negociar con el enemigo, ¿eh? Ese apretón de manos de Rabin con Arafat que vos pensás que a Rabin le gustaba darle la mano a Arafat y a Arafat le gustaba darle la mano a Rabin? No, para nada. Los dos tuvieron que hacer concesiones y partieron desde algunos lugares de victoria, pero también de derrota. Pero con Hamas pasa lo mismo. Quienes están al frente de Hamas son tipos serios, coherentes, políticos, y saben que no pueden destruir al Estado de Israel. No se engañan, saben que esos cohetes que lanzan sobre Israel dañan, pero que no lo van a destruir, que no tienen el poderío militar. Lo reconocieron los países árabes. Mirá si no lo va a reconocer Hamas. Ahora, ¿sentarse a negociar es difícil? Sí, muy difícil. ¿Esto implica todo tipo de negociaciones? Bueno, lo que implicó Oslo. ¿Por qué se llama Oslo? Porque en secreto estuvieron negociando en Oslo. Israel dice que no negocia con Hamas. Y los heces de fuego anteriores ¿con quién los hizo? Los hizo con Hamas. Sin reconocer que los había hecho con Hamas. Bueno, siempre que hay un proceso de paz entre una organización armada, insurgente, llamémosle, o terrorista, cada uno le puede poner la calificación que le guste, y un Estado constituido, si hay un proceso de paz, empiezan negociaciones secretas y en algún momento cediendo algo. Lo vimos entre Irlanda y el ejército irlandés y Gran Bretaña, en Colombia, o sea, siempre que hay una organización insurgente o armada, digamos, empieza de esta manera. Ahora, Ezequiel, ¿esto es pensable en el, no te digo en el corto plazo o en el corto plazo, qué sé yo, ¿en el mediano plazo? ¿Es pensable esto? ¿O vamos hacia un statu quo en esta especie de statu quo que se va como desangrando de a poco pero permanente? ¿Cómo lo ves? A ver, lo trágico de esta última ronda de violencia es que israelí jamás estaban hablando mediante terceros para llegar a un acuerdo largo. Eso es lo más trágico de todo. Yo creo que hay un punto donde me parece que la comunidad internacional muchos argentinos se confunden, que dicen el problema es jamás. Yo siempre digo si el problema es jamás saquen a jamás de la ecuación y la ocupación igual sigue. Los palestinos siguen ocupados de alguna manera. Si el problema fuera solamente jamás. Pero aparte es poner solamente en jamás. Es decir, denle la oportunidad a los palestinos cierto horizonte para que no elijan a jamás. Porque jamás siempre crece cuando los palestinos no tienen ningún tipo de horizonte. Y por ejemplo, es un lugar completamente religioso, fundamentalista, etc. Yo siempre digo analicen la primera elección democrática en Palestina en el 90, creo que fue en 1996. Gaza no eligió un clérigo fundamentalista sino eligió a un moderado secular como el candidato más votado. De alguna manera. Y si vamos a mirar solo jamás. Es verdad que es un grupo fundamentalista, religioso. Como dice Pedro, pragmático, muy pragmático por otro lado también. Miramos al Likud. El Likud que gobierna Israel cerca de 30 de los últimos 40 años. En su carta política habla de no dejar ni un milímetro de la tierra de Judía y Samaria. Como la religión judía llama a Cisjordania. Es decir, es fácil mirar solo hacia un lado cuando el otro lado, el partido gobernante israelí, tiene una carta de fundación, una carta política, completamente, podemos decir, de alguna manera extremista. Pedro, la comunidad internacional puede hacer algo o la resolución o la posibilidad de que se avance en algún tipo de diálogo depende básicamente, digamos, de los israelíes y los palestinos. ¿Cómo juega esto? Yo creo que depende de Estados Unidos. Porque, vos fijate que fracasaron tres resoluciones de Naciones Unidas para convocar el cese de fuego porque Estados Unidos no quiso y ejerció su poder de veto. Quien impulsó los acuerdos de paz en 1993 fue Estados Unidos. Vos podés decir, ¿pero no sería mejor en el marco de Naciones Unidas? Bueno, sí, tal vez sería mejor, pero no es la realidad. Y hay que tomar en cuenta cuál es la realidad. Y hoy la realidad es que Estados Unidos es el que marca el ritmo. Hay que ver cómo impacta en las presiones dentro del Partido Demócrata del ala más progresista del Partido Demócrata que está presionando fuertemente a Biden para que deje esa postura de apoyo incondicional a Israel. Haga lo que haga Israel. Pero me parece que la clave es Estados Unidos. Ezequiel, ¿estás de acuerdo? Sí, yo coincido. Para mí Estados Unidos cuando quiere ser un mediador justo lo puede ser. Recordemos Carter cómo incidió con Biden y Sadat. Recordemos incluso Bush padre cuando James Baker le dijo a Israel, a Yamir, que era el primer ministro israelí en ese momento, si ustedes quieren recibir, no se lo dijo tan claramente, pero si Israel quería recibir plata para absorber a los refugiados judíos cuando cayó la Unión Soviética, bueno, siéntense a hablar con los palestinos. La primera conversación de paz que hay entre palestinos israelíes es a instancias de Estados Unidos. Oslo, Clinton en Kevin David. El problema es que Estados Unidos ha salido un poco de ese papel de mediador justo. Yo sé que mucha gente dice que Estados Unidos no sea el mediador en el conflicto, que haya otro país mediador en el conflicto. Yo creo que eso es problemático porque, bueno, todos quisieramos un mediador más justo porque Israel no lo va a escuchar. Si por ejemplo entraría en la ecuación, vamos a decir, otros países, Rusia, vamos a decir, China estaba pensando yo. No lo va a escuchar, Israel no lo va a escuchar de alguna manera. Israel escucha solo a dos actores, personalmente, de lo que yo creo. A Estados Unidos y a la comunidad judía internacional. La comunidad judía internacional, digamos, instituciones, muchas, se alinean a Israel, eso no pasa, y Estados Unidos ha salido de ese papel de mediador justo. Ahora, por más que Estados Unidos medie, la energía de llegar a un acuerdo tiene que ser de israelíes y palestinos, porque si no es muy difícil. Sí, pero hay alguien que los tiene que convocar siguiendo lo que decía Ezequiel, hay alguien que le tiene que decir, venir, siéntense. Bueno, vamos a una mesa. Tiene que haber un tercero, me están diciendo ustedes. Tiene que haber un tercero, efectivamente. Recordemos que en el 74 se hablaba de una gran conferencia de paz en Ginebra entre Estados Unidos y la Unión Soviética y no prosperó. Y era la Unión Soviética que era más poderosa que Rusia hoy. Tengo una pregunta para Ezequiel. Ezequiel usa un término polémico, una buena nota que publicó en Nueva Sociedad sobre la situación de Gaza y de Israel hoy, citando a, creo que era Human's Right Watch, que era la idea de un apartheid, ¿no? ¿Nos explicás esto? ¿Es correcto usar esta expresión? Yo creo que en algunas cosas puede coincidir en el régimen de permisos de movimiento, inclusive hay cerca de 122 permisos para que los palestinos de Cisjordania puedan moverse dentro de Cisjordania o entrar a Israel y el famoso régimen de permisos de movimiento era un tema básico de lo que era el apartheid sudafricano. Después hay diferencias, por supuesto. Capaz que el... Bueno, los palestinos que tienen ciudadanía israelí votan, ¿no? O los árabes con ciudadanía israelí votan. Sí, pero tienen, por ejemplo, lo que marcaba Human Rights Watch, por supuesto. Yo lo que citaba en la nota era la posición de Human Rights Watch. Esos decían, sí, por ejemplo, los palestinos dentro de Israel no pueden vivir en cualquier lado de Israel. Hay comunidades cerradas. Incluso si un palestino es un israelí igual que un judío dentro de Israel no podría ir en una colonia judía dentro de Cisjordania que es 100% ciudadano, ¿por qué no puede acceder a lo que sí puede acceder un israelí judío de alguna manera? Capaz que lo más complicado para la denominación de apartheid, que por supuesto el informe de Human Rights Watch nos lo hicieron 24 de copa, lo hicieron cerca de una veintena de juristas, estudiosos. Human Rights Watch no tiene amateur trabajando en esto. Es que la idea que parece que los palestinos tienen una independencia nacional. Por ejemplo, la idea de un Estado para todos, que creo que es interesante, es buena, yo creo que está alejada de lo que quieren las dos poblaciones. Los israelíes, aunque hagan muchas cosas que parece que aumentan la posibilidad de un Estado para todos, por ejemplo, no dividir el territorio, no quieren convivir con los palestinos. Y la mayoría de los palestinos tiene un Estado propio. Entonces yo creo que ahí es lo que difiere un poco también con la parte de ahí, porque los palestinos buscan una independencia nacional, no buscan un Estado para todos. Y los negros en Sudáfrica eran mayoría y la minoría era blanca, digamos. Era una minoría blanca oprimiendo a una mayoría negra, digamos. Sí, hay diferencias. Hay diferencias, capaz que las diferencias son, comparándolo como si fuera una fotografía con Sudáfrica. Ahora, en los términos, lo que decían esta gente que hizo este trabajo, que también es un trabajo que repite sobre una excepción de derechos humanos israelí, como se llama Betzelem, es, bueno, ustedes lo comparan exactamente con Sudáfrica. Ahora, los términos, las cuestiones son muy similares. Perdón, yo creo que hay un israelí que vive en Sudáfrica, que creo que hizo su tesis doctoral comparando Israel con Sudáfrica, llamada Rand Greenstein. Él explica muy bien esto, pero más en el marco teórico. Yo siempre digo, si vos analizás desde los conceptos teóricos, como decía Ezequiel, no es apartheid, es algo diferente, hay muchísimas diferencias. Si vas a la práctica, al análisis político, sí lo podés definir como apartheid, por lo que mencionaba Ezequiel, los casos que daba y muchos otros, rutas apartes, bueno, todo tipo de cosas que existen. Pero creo que es parte de la batalla político-cultural que también se da, de la misma manera que Israel permanentemente, cuando bombardea territorios palestinos, dice que los responsables de la muerte son los propios palestinos por poner a los niños y niñas como escudos humanos. Es una retórica israelí que existe hace décadas, pero décadas en serio, pero que es una retórica que ayuda a la propia población, no convenza a nadie fuera de Israel o a los sectores más pro-israelíes, y esto se viene debatiendo dentro de la sociedad israelí hace mucho tiempo. Para los que no seguimos tan de cerca como ustedes la evolución del conflicto y que volvemos a leer y a meternos en la cuestión cuando explota, cosa que ocurre cada tantos años, la sensación, por lo menos la que me viene a mí, es que es como una especie de volver a empezar, o de ver una película ya vista y revista y revista. Entonces, como un círculo, claro, ustedes marcan un montón de diferencias que son sutiles, la primera intifada, la segunda, esto, si había o no convivencia, no sé qué, bueno, hay como un montón de detalles y cuestiones. Ahora, al mismo tiempo, parece como un círculo que se vuelve a reactivar y uno dice, bueno, si la cosa se repite, aunque sea en sus grandes rasgos, quiere decir que hay actores muy poderosos de los dos lados que quieren que esto sea así, que esta situación, este status quo en el cual Israel ocupa, Palestina tira cohetes, los otros tiran los misiles y no sé qué, se repite. ¿Cuáles son esos sectores en los dos bandos? Ezequiel, primero y después por ahí. A ver, yo creo que... Si es que es correcta mi lectura, ¿no? No, no, hablamos de status quo, pero la verdad que las cosas están cambiando y han cambiado, es decir, vamos a decir que, se repiten, se repite la fotografía, pero por ejemplo, al día de hoy hay 700.000 colonos en Cicordania, cerca del 8%. ¿Cuántos hay? Cerca de 700.000 colonos, incluido lo que es el que usaré en este. Estamos hablando cerca del 8% de la población israelí en Cicordania, es decir, no es lo mismo evacuar colonos el día de hoy, en el 2021, que haber evacuado colonos en 1998 cuando había 160.000, es decir, y jamás... O en el 68 que eran 250. Exactamente. O en el 77 que eran 4.000, de alguna manera. Han cambiado lo que es la cuestión de las fuerzas y jamás, jamás no es ese grupito que antes te secuestraba un soldado en el medio de Cicordania o te hacía una explosión rudimentaria de un autobús que bueno, sale dinero, todo, pero no es lo mismo que tener estos cohetes, cohetes que han llegado a 200 kilómetros de distancia, que ayer el mismo ex jefe de inteligencia israelí dicen, dejen de repetir que los cohetes jamás solo vienen de Irán o vienen del Sinaí, no, lo están haciendo dentro de la franja de Gaza. O sea, tienen una fábrica de cohetes dentro de Gaza. Sí, que estos también van evolucionando, inclusive con la lucha con Israel. Esto también es lo que decía Rabin, es que lleguemos a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, porque es una ilusión pensar que el otro lado quede inmóvil. Esa es como es la falacia del status quo para mí. Claro, claro. Pedro, vos cómo ves esto? O sea, ¿cuáles son los actores dentro de los dos bandos que no quieren que haya un acuerdo que no les conviene o que sienten que no les conviene o que no lo desean? Y siempre tenés que mirar primero en esta relación asimétrica quién es más poderoso. Y el más poderoso por lo general no se quiere sentar a negociar. Israel, hay una vieja frase en Israel que se utiliza que es el tiempo nos favorece, el tiempo va a favor nuestro, hay que dejar pasar el tiempo porque cada día vamos a ser más poderosos. Bueno, en cierta medida es real, Israel hoy es extremadamente poderoso, agreguemos lo que dijo Ezequiel de los asentamientos que cada vez hacen más difícil retirarse de ese territorio, vos vas a Jerusalén y hoy la gente que tiene 54 años como mínimo no conoce lo que fue la frontera anterior a 1967. Tenés que buscar a alguien mayor a los 70, 75 años que te pueda decir. Vivieron toda su vida con las fronteras actuales de Israel, digamos, fue la guerra del 67. Exactamente, eso te cambia toda la concepción del mundo. Yo siempre digo, si vos pensás en la cuadra donde vos vivís, que no sé, hace 20 años o hace 40 años estaba repleto de casas bajas y hoy tenés torres. ¿Vos te acordás cómo era esa cuadra hace 20 años? No, no te acordás más. Ya la borraste, salvo que te acuerdes de alguna que otra casa. Bueno, lo mismo pasa en Jerusalén. Entonces, esto ha cambiado notablemente, Israel es poderoso, se sabe poderoso, tiene el apoyo a la primera potencia mundial y cree que esto va a poder ser para siempre. Eso es lo fundamental. Cree que esto va a poder ser para siempre. Bueno, hoy por hoy es así, es real. Por lo tanto, es muy difícil sentarse a negociar con un Netanyahu que a veces Netanyahu al lado de algunas personas que están con él parece un moderado incluso. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y donde creen, algunos creen efectivamente que van a poder echar a todos los palestinos. Gente dentro del gobierno israelí y que está dentro del parlamento cree que lo pueden hacer. que en algún momento en alguna coyuntura les permitirá echar a todos los palestinos. Ezequiel, una pregunta que me formula acá que me parece que está buena. El rol de las mujeres y la juventud en los dos lugares del conflicto. Porque hemos visto que, sobre todo en el mundo árabe y dentro de la franja de Gaza hay una enorme cantidad de jóvenes, de proporción de jóvenes. ¿Cómo juega esto? La cuestión generacional y de género. A ver, ahora hubo una candidata del Partido Laborista, la actual líder del Partido Laborista que hizo campaña con una agenda de género y es la actual líder del partido fundador de Israel. En lo que es la calle palestina, bueno, para mí se ha movido un poco eso. Para mí había mucha más participación de la mujer cuando la Argentina palestina era un poco más secular. La primera intifada, la OLP y actualmente que la sociedad palestina es un poco más conservadora se ve menos. Pero no, está presente. En Ramallah una ciudad bastante secular se las ve en la primera línea de batalla, ciertamente. Bueno, yo tengo una última pregunta para los dos, a ver si la podemos responder y después vamos cerrando. Fui formulando muchas de las preguntas que fueron llegando en algunos casos con otras palabras y hay mucha gente mirándonos del otro en el canal de YouTube del Diplo, de todos modos va a quedar colgado esto y todos lo van a poder mirar. La pregunta final es, ¿es correcto pensar que después de tantos años de conflicto Israel de algún modo ganó la batalla militar en el sentido y económica en el sentido que es un actor mucho más poderoso que Palestina, que tiene apoyo a Estados Unidos, que tiene un PBI per cápita equivalente al de Alemania o Francia, que tiene industria, que tiene alta tecnología y demás, pero que Palestina ganó, digamos, la batalla moral en el sentido de que tiene una legitimidad en el mundo diferente a la que tenía hace un tiempo? ¿Ustedes comparten esta impresión? Eso yo... Sí, en cierta medida, sí, es lo que yo decía, Israel es poderoso, poderosísimo, y por lo general es difícil que un poderoso resigne, pero también es verdad que la batalla cultural cambió, esa imagen del pequeño David frente a un Goliat que se veía en 1967 no es la imagen que irradia hoy Israel, la afirmación en las redes sociales, cuando vos ves al ejército israelí destruyendo una manzana completa o destruyendo un edificio donde está la prensa o diciéndote que tienen alta tecnología y que le avisan a la gente que salga antes y qué humanos que son, que son viejos recursos del ejército israelí, decir que es el ejército más humano del planeta y te mueren sobre 250 personas que murieron ahora en la franja gas aproximadamente, una cuarta parte son niños y niñas y eso se ve en el mundo, entonces ese ejército que se presentaba como tan moral le sirve para autoconvencerse, efectivamente una parte importante de la sociedad israelí o gente que apoya a Israel de manera absolutamente sin autocrítica o de manera absoluta a lo que haga Israel, haga lo que haga, los van a seguir apoyando y dicen ven qué morales que son, les avisamos a la gente que tiene que abandonar el edificio para que no muera nadie y después se mueren tantos chicos, esas imágenes las imágenes bueno, Jorge Lanata escribió un libro respecto a la primera intifada que se llamó La Guerra de las Piedras eso impactó mucho eran piedras frente a tanques entonces el poderoso pues esto se vio en tantos otros lugares se vio en Estados Unidos en Vietnam Francia en Argelia la historia colonial está repleta de esas imágenes donde el más poderoso descalifica al más débil lo demoniza y dice que todo lo que pasa es culpa de él y durante un tiempo principalmente en el pueblo que acompaña eso se compra ese discurso pero hoy gracias a la tecnología le resulta cada vez más difícil vos fíjate independientemente de este conflicto lo difícil que le resultó a Sebastián Piñera explicar la represión en Chile cuando mostraban tantos chicos y chicas que perdían un ojo frente a las balas para tomar un ejemplo y le fue muy difícil lo mismo Duque hoy en Colombia salvando toda la distancia son cosas diferentes pero creo que la batalla la batalla esta propagandística ya no da los mismos frutos incluso dentro de las comunidades judías yo creo que el punto de quiebre dentro de las comunidades judías principalmente de Estados Unidos que es la más poderosa fue la invasión israelí a Líbano en 1982 hay un momento de quiebre cuando una parte importante de la comunidad judía en Estados Unidos dijo no en nuestro nombre no en nuestro nombre las masacres que estaban haciendo la famosa de Sabra y Yatila que Israel la incentivó la apoyó estuvo ahí presente impactó mucho entre las comunidades judías en Estados Unidos y en el resto del mundo no solamente que perdió esa batalla frente al mundo árabe o gran parte del planeta sino dentro de las comunidades judías y agrego algo no que no se crea que dentro de del pueblo palestino todo el mundo apoya a Hamas o incluso cuando Hamas realizaba atentados terroristas matando civiles una porción importante de la población palestina que no apoyaba el asesinato de civiles Ezequiel yo creo mi posición para resumir es que el colonialismo en el siglo XXI no vende como en el siglo XIX estamos en el siglo XXI es muy difícil justificar mediáticamente el colonialismo es decir mover civiles un territorio ocupado es decir romper la convención de Ginebra de alguna manera y tratar de explicarla con aritméticas Israel puede llegar a ganar en algún momento que yo creo que no la gana la guerra mediática pero acá la guerra que le tendría que importar a Israel ganar es la guerra de bordes es decir una guerra para tener un país un país en paz es decir tener bordes seguro claro en paz claro Israel no tiene bordes y la guerra interna también porque acá hay un tema también Israel el día que decida si decide abandonar a los partidos ocupados va a haber problemas internos como jamás también le dicen bueno a la OLP ordená jamás que la OLP conquiste jamás y ordene la calle palestina bueno en Israel va a haber problemas hay una gran porción de los habitantes que no quiere abandonar Cicordania a ver pensemos que hubo un primer ministro judío que hizo ni un acuerdo de paz con los palestinos hizo un arreglo de Oslo para llegar a un acuerdo de paz y fue asesinado es decir los colonos esos 700.000 colonos sería una tontería pensar que de ese grupo que un montón de esos son religiosos y se han movido a ese lugar porque es como un llamado de Dios a la tierra bíblica de Israel que están armados que son violentos no se van a levantar contra Israel es decir porque para ellos la primacía la tiene Dios no la tiene el Estado de Israel la tiene la religión es decir que de esos 700.000 no haya 2.000 o 3.000 que se hagan levantar que incluso hubo grupos terroristas judíos hubo grupos terroristas judíos que quisieron poner una bomba en el domo de la roca después que Beguin hizo un acuerdo con Sadat es decir pensar de que eso no va a pasar es una tontería es decir tiene que haber también una discusión adentro de Israel y eso también es girar la plata adelante lo de status quo también me parece que se impone porque también en cualquier caso de abandonarse Jordania también va a haber un problema interno bueno yo les agradezco mucho a los dos vamos a cerrar con esto les muestro a todos también la tapa de los dos libros que hemos publicado de Pedro Brieger acá de Ezequiel Coppel acá el conflicto palestino-israeli y Medio Oriente el lugar común gracias también a todos los suscriptores y al público que está del otro lado que hicieron sus preguntas y nos despedimos hasta la próxima gracias gracias Pedro y gracias Ezequiel gracias a ustedes un gusto hasta la próxima chau chau chau